A pesar que las personas con discapacidad han logrado avances significativos, muchos de ellos se enfrentan a problemas psicológicos por falta de aceptación de su discapacidad, afirma Pedro Romero, presidente de la Asociación de Discapacitados Físicomotores de Nicaragua. El pueblo, la gente que lo ve en la calle, nosotros, yo creo que están conscientes de que existimos, que existen personas con discapacidad y que también tenemos nuestros derechos de andar en las calles. Yo creo que eso es importante. Pero esto se ha logrado a través de una lucha del sector con discapacidad, en brindar charlas, en capacitaciones, en sensibilizar a la población. Porque para poder tener una inclusión nosotros, social, tenemos que sensibilizar para que la gente los vea, a nosotros como personas que somos, ¿no? No que los miren como un rechazo, ¿no? Porque antes se daba eso, ¿no? Si los volvemos a 20 años atrás, 15 años atrás, pues, vos sabés que no se van a ver personas con discapacidad en las calles. Debido a, pues, uno, que le daba pena andar uno en la calle, después de ser una persona, bueno, entre comillas, ¿no? Porque te voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo yo. Yo al inicio de mi discapacidad, yo no salía a la calle porque me daba pena que me miraran en la sierra, ¿eh? Rechazaba que llegaran mis amigos, mi familia a verme, ¿dónde estaba? No quería saber nada, ¿no? Pero eso no es porque la gente quería, sino que porque yo. No estaba claro, ¿no? De que también nosotros, ya estando con una discapacidad, somos seres humanos, somos personas que valemos y que también tenemos derecho de andar donde a nosotros nos parezca. Agregó que en la actualidad han logrado romper esas barreras en la inclusión social. Ahorita, ahorita, en estos días, yo creo que hemos logrado romper esa barrera, que era una barrera terrible, pues, ¿no? En las mismas familias se sentía mal, ¿no? Cuando había rechazo en las calles hacia nosotros, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, hoy en día yo creo que eso se ha ido ya eliminando, ¿no? Noticias 12, Darlen Tellez.